de contagio en esos lugares es muy grande y entonces el resultado de eso es que hay artistas, hay sonidistas, hay iluminadores que están sin trabajo. Esa es toda una industria, toda la industria cultural que está paralizada. Nosotros estamos tratando de que en estos días de cuarentena nosotros podamos llevar el arte a la casa de los argentinos a través de la televisión, de las redes. Hay músicos argentinos que ya se han prestado a dar recitales desde su casa. Fito Páez, Pedro Aznar y hay otros con los que estamos organizando. El domingo que viene hay tres horas de transmisión de todos los canales de televisión de la Argentina con los músicos desde su casa ofreciendo su arte. Y nosotros tenemos que tratar de ayudar a los artistas más nuevos, más incipientes del Estado y estamos viendo de algún modo de estimularlos económicamente, pagándoles una suma baja desde el Estado, pero pagándoles finalmente para que desde su casa transmitan su arte y lleguen a los argentinos. Pero lamentablemente mientras esta pandemia dure vamos a tener que, lamentablemente nos vamos a privar de tu música y de la música que nos gusta y de los teatros y de los cines, porque no tenemos cómo reunirnos en lugares públicos. Pero espero que pase pronto, ¿no? Porque hace falta la música para que el alma esté sana. Sí, gracias. Y nosotros vamos a estar transmitiendo. Tengo muchos colegas que están transmitiendo en vivo. Es más bien para los artistas que del día a día que tienen que estar tocando diariamente para poder pagar todo. Y mi equipo de trabajo también, que pues ya no pudo hacer una gira, entonces pues se quedan sin cobrar. Aquí en Argentina, aquí en Argentina el domingo estamos convocando a un grupo de un montón de artistas que nos regalen una canción desde su casa. Así que te pido que nos des ese gusto, que el domingo te tengamos en nuestras casas cantando una canción. Acá te queremos mucho y te respetamos más. Te queremos mucho por tu arte y te respetamos mucho por tu compromiso. Gracias, gracias, de verdad. Bueno, aquí tengo una pregunta más. Esta es del movimiento de mujeres en Argentina. Se destacó en estos últimos años en Latinoamérica y el mundo con la cuarentena. Y con la cuarentena aumentaron un 60% las denuncias por violencia de género. Incluso ahora, a las 18 horas, las mujeres están haciendo un ruidazo en todos los balcones del país. ¿Se está planificando alguna política pública para prevenir los feminicidios en estos días que quedan de encierro? Es bueno pensarlo. Está muy bien la pregunta. Ahí tenemos algunas dudas sobre la estadística. Tenemos datos contradictorios. Lo que sí sabemos, y yo lo sé de Italia porque me lo comentó en su momento gente de Italia, es que en realidad el encierro, la cuarentena, a veces provoca muchos casos de violencia de género, violencia familiar. Muchos casos de femicidios, lamentablemente. Y también para la gente que está sola y deprimida, muchos casos de suicidio. Y nosotros tenemos que evitar las tres cosas. Las mujeres en Argentina, que son víctimas de la agresión de un hombre o de su pareja, tienen un teléfono donde llamar para pedir auxilio e inmediatamente el auxilio lo tendrán. Nosotros, cuando las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista, que soy el que más quiere la igualdad entre el hombre y la mujer, y preservar los derechos de la mujer. Y tenemos que trabajar mucho juntos, porque lamentablemente todavía entre nosotros el patriarcado existe y el machismo hace estragos en la sociedad argentina. Y eso no lo podemos permitir. Así que tenemos que, en estos días, cuando conozcamos que hay un hecho de violencia de género, inmediatamente comunicarse a los teléfonos que existen, no los recuerdo ahora, creo que era el ciento cuarenta y pico, si no me equivoco, el ciento cuarenta y cuatro creo que era, para poder llamar y pedir auxilio. E inmediatamente nos ocuparemos de la mujer, de sus hijos, para preservarlas en su salud, de los violentos. Y los violentos deberán pagar ante la justicia lo que han hecho. Y bueno, aquí tengo dos preguntas más, que son muy importantes. Estas son de mi hijo, Milo. A ver si se puede ver en cámara. Acá, él está preguntándole. Presidente, ¿en la televisión hay fútbol o no? O grabaron fútbol para la gente que no vio algunos partidos. ¿No hay fútbol? O sí hay fútbol. Y hay otra, esa, y le mando la segunda para que. Presidente de Argentina, ¿usted se lava las manos diciendo cumpleaños feliz o contando? Yo lo hago contando porque me da vergüenza el cumpleaños feliz. Yo lo hago así, después me pongo así, 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 después así, y ya. ¿Lo hago bien o mal? ¿Cómo se llama? Milo, Milo. Milo. Un encanto, te felicito por el hijo de tenés, es precioso. Gracias, gracias. A ver, el primer punto para Milo. No tenemos fútbol, Milo. El fútbol está suspendido. Por los mismos motivos, por la misma razón que no podemos escuchar a tu papá cantar en los estadios. No podemos juntar a la gente porque la gente se junta, se contagia y el riesgo de enfermarse es grande. Y Milo hay que quedarse en su casa. Es una época en donde tenemos que quedarnos en nuestras casas. Respecto al lavado de manos, lo hacés muy bien. Tenés que lavarte muchas veces. Vos, no te gusta cantar el feliz cumpleaños por lo que escucho. Yo canto la balsa, que es una canción del rock nacional que siempre me gusta. Canto la balsa hasta el estribillo y mis manos se estarán bien lavadas. Y cuando no tenés jabón cerca, ¿sabés lo que hacés? Alcohol. Te pones un poquito de alcohol y hacés lo que hago yo. Te pasás alcohol en las manos, así, te quedan las manos frescas y estamos bien cuidados. Lo más importante, Milo, es que te quedes en tu casa, que no salgas a la calle, que no corras el riesgo de contagiarte. Tu papá seguro te cuida mucho y te cuida bien. Así que hacele mucho caso a tu papi. Sí, y a su madre también, que lo cuida. A los dos. Muchas gracias. Bueno, le quiero dar las gracias a todo el equipo de comunicación, el presidente y a Fede Lauría que hizo esto posible. Y gracias por el tiempo, gracias a toda la gente que sintonizó esto. Y la idea es charlar, concientizar. Nosotros también conectarnos con lo que ocurre con los presidentes latinoamericanos, ya que el ejemplo que tenemos es Trump, más cercano como puertorriqueños. Y pues sigan dando cátedra de cómo se trabaja la pandemia, sigan trabajándola como la están trabajando. Así que nada, gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos, René. De verdad, gracias. Sabés que en Argentina te queremos mucho. Y te vuelvo a repetir, te respetamos más por tu compromiso. Nos gusta mucho tu arte y celebramos tu compromiso. Te mando un abrazo muy, muy grande. Un abrazo muy grande a todos los amigos que nos están viendo. Suerte. Un abrazo. Chao. Chao a todo el mundo.